¡Arriba! 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 ¡Ya! 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 ¡Cisar! Dicen los sobrenos de aquí Acá en este momento, tiene claro lo que siento No hay problema que por las noches no pueda dormir Que tu silueta quisiera yo sentir Mi corazón es tan tierno, esa emoción que me hace soñar Con tu presencia me derrito y empiezo a soñar Todo esto fue posible cuando te pude enamorar Acá en este momento, en mi vida viento Yo te prometo por eterno, con una sola condición Solo te pido una caricia, desde el fondo de tu amor Yo te prometo por eterno, y cuidaré tu corazón Con la maría de mis manos, todo tu cuerpo haré vibrar Yo te encontré la fortaleza, en donde siempre quiero estar ¡Felos, felos, 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 felos! ¡Y dónde está el gringo, Saúl de Hintla! ¡Yé! 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 A slice of the month, ten en claro lo que siento No es normal que por las noches no pueda dormir Que tu silueta quisiera yo sentir Mi corazón es tan tierno, esa emoción que me hace soñar Con tu presencia me derrito y empiezo a soñar Todo esto no es posible, cuando te pude enamorar Aprovechemos un momento, y en la vida lo brindo Yo te prometo amor eterno, como en toda la condición Solo te pido una caricia, en ese punto de tu amor Yo te prometo amor eterno, y cuidaré tu corazón Con la magia de mis manos, todo mi cuerpo le vibra Sobre la fortaleza, en donde siempre quiero estar ¡Y no soy de grito, gobierno! ¡Cesan Peña! ¡Y mi carácter dice que es una sola! ¡Yep! 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 ¡Y Se raras por! ¡Oye! ¡Yep! ¡Yep! ¡Echale! ¡Echale! ¡Echale, San Luis! El aplauso para La fama de Rosetta, muchas gracias a toda mi banda A mi canal, Bicho, a Don Alejandro, a Alexis y a toda la bandota de La fama ¡Gracias! el aplauso para Julo Scumbia que bonito que bonito tema se llama yo te prometo un muchachillo para todos ustedes que están disfrutando